Omar Mosquera, concejal, marca el número uno en alternativos por un Tolú con sentido. Construyamos un Tolú con sentido, es lo que Omar Mosquera al consejo les propone. El número uno y el alternativo, para así apoyar a la cultura y el deporte. Vamos a construir un Tolú con sentido, solo marca el uno y el alternativo. Vamos a apoyar a Mosquera, mi gente, por la cultura, el deporte y el ambiente. Construyamos un Tolú con sentido, es lo que Omar Mosquera al consejo les propone. El número uno y el alternativo, para así apoyar a la cultura y el deporte. Por nuestro ambiente, por nuestra cultura, tienes que apoyar a Omar Mosquera, concejal, el número uno y el alternativo, tienes que marcar para lograr el objetivo. Por nuestro ambiente, por nuestra cultura, tienes que apoyar a Omar Mosquera, concejal, el número uno y el alternativo, tienes que marcar para lograr el objetivo.